En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbre y los caracoles. La geomancia, la numerología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Scorpio, esta semana va a ser una semana de ciertos problemas financieros sobre todo por falta de velocidad en la captación de nuevos recursos. Tienes que ser tolerante, se ha comprometido ya ciertas actividades futuras que van a permitir que esto cambie. Tienes que darle un tiempo a esta gente, tienes que esperar que también hagan lo suyo. No todos pueden ir a tu ritmo y necesidad. En el plano profesional, nuevos conocimientos serán adquiridos. Te vas a enfrentar a algo que no conocías y puede haber una traba en cuanto a ciertas exigencias que sobrepasen tu capacidad actual. No tanto en lo intelectual, porque de eso nunca habrá duda, sino en cuanto a tiempo, la disponibilidad necesaria como para afrontar este nuevo reto. De ti depende. Hombre de Scorpio en el amor. Hombre de Scorpio se va a ver sometido a una serie de exigencias y presiones de parte de su pareja y estas presiones podrían llevarle al hombre de Scorpio a tomar la decisión de terminar la relación de manera tajante. Así que bueno, espero que lleguen a un buen entendimiento, pero todo apunta a que no. Mujer de Scorpio, ¿qué hay para ti esta semana? Tu pareja puede dejarse llevar más por las amistades que por lo que tú le digas. Esto es algo que ya ha ocurrido en el pasado. Le diste la oportunidad de que enmendar el curso, pero volverá a las andadas. Así que o te acostumbras a esta situación o bueno, tomas una decisión de pronto más drástica, depende de ti. Muchísimas gracias.